Vamos a hablar ahora un poquito más de economía, vamos a convocar para eso a Sergio Arelovich, que es economista de MATE. MATE es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Sergio Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, estuve viendo aquí un trabajo de ustedes que habla de inflación mensual, interanual. La inflación no terminó, es uno de los títulos. Dicen ustedes que el brutal ajuste fiscal, la caída de la actividad económica y la continuidad del ritmo de devaluación del 2% mensual no pudieron terminar con la inflación. Y hacen además ustedes una comparación entre estos parámetros que acabo de nombrar y la evolución del salario de los trabajadores. Contanos por favor todos esos datos de estos nueve meses de año, de lo que lleva el año. Sí, en primer término, para quien lo quiera consultar en detalle, lo puede ver en la página mateconomia.com.ar, ahí están todos los cuadros, en un informe que se llama Infomate, que es una figura sintética con este conjunto de cosas que vos señalás. En primer lugar, y recogiendo la consulta, efectivamente, si bien es un dato público, lo que hay que afirmar es que, dada la información referida al mes de agosto ya con la inflación, sabemos que la inflación interanual subió al 237%, que en comparación con la ya problemática inflación que teníamos durante el gobierno de Alberto Fernández, que terminó en 161, pareciera que aquello fue un drama irresoluble, pero estábamos mucho más altos. Y no solo estamos mucho más altos, sino que se está consolidando lo que es la inflación base, la inflación núcleo, en torno del 4% y fracción, lo cual hace que la inflación anual a este ritmo, de ninguna manera pueda bajar el 60% o 70%. Porque además hay cuestiones, o sí, cuestiones que se agregan o tensiones que se adicionan a esto, fundamentalmente otra de las cosas que vos planteabas, que es el tema de la variación del tipo de cambio, o este congelamiento virtual en relación al ritmo inflacionario, esta devaluación pautada del 2% mensual, que no ha hecho otra cosa sino retrasar con relación a cualquier punto de origen al que se lo quiera tomar, puede ser diciembre del 2015, puede ser diciembre del 2019, o diciembre del año pasado. Hoy, uno podría decir que en función de la inflación interanual, la cotización del mercado formal, legal, el Banco Central, estaría atrasada en un 37%, porque uno podría... 37%. Claro, ahora el problema es que, dada la inercia gubernamental y los conceptos que ellos tienen respecto de la problemática inflacionaria y otras cuestiones, que la atribuyen exclusivamente a la cuestión monetaria, cualquier devaluación nos devolvería a los escenarios que ya conocemos de memoria. Esto es un incremento general del nivel de precios, con lo cual saltaríamos el 4% a una superior. Aunque en vez del 2% y fuera de una devaluación brutal de golpe, como ya la hicieron en el mes de diciembre, la hagan en forma pautada, con una tasa mayor. Esto, de alguna manera, va a traducirse, o va a trasladarse a los precios, lo cual va a agravar el resto de las situaciones que nosotros decidimos. ¿Pero esto va a ocurrir tarde o temprano, o esto es evitable? No, no es evitable, no es evitable. Va a ocurrir tarde o temprano. Bueno, excepto que, en el mientras tanto, pero no es una cosa que se pueda resolver en el corto plazo, la economía argentina eleve violentamente sus estándares de productividad. Para eso hace falta brutales inversiones que no están a la vista. Claro. Que tampoco dan resultado en el corto plazo, por fuerte que sea, con lo cual uno... ¿Qué es aumentar la productividad, digamos? Porque una pyme que produce alimentos, desde que asumió Mila y dice aquel informe de ustedes, los precios aumentaron el 144,4%, es el peor inicio de un gobierno desde la década de 1990, es decir, que no se puede comprar la comida, ¿quién de repente va a salir corriendo a comprar más comida sin que le aumente demasiado el salario? Con lo cual, un cimbronazo productivo, ¿por qué camino? ¿Cuál sería la vía para llegar a eso? La expectativa que tiene el gobierno es que el cimbronazo productivo va a venir de la mano de las exportaciones, pero se olvida de un detalle importante que es el que vos señalás con tu comentario. En la Argentina, de cada 100 pesos que se producen, aproximadamente 68 se destina al mercado interior, y si el deterioro del mercado interior, tal como existe hoy, se profundizara, donde cayeran aún más los ingresos fijos, los salarios en blanco, en negro, en azul, los estatales, los privados, los ingresos particulares, las jubilaciones y pensiones, está claro que la economía argentina de ninguna manera lograría, por la vía de las exportaciones, compensar la caída por la pérdida dinámica del mercado interior, más el daño social que causaría agregar más tensión a la situación ya dramática que viven el 52% de los hogares en la Argentina. Ahora, ¿desarmar el CEPO es un freno a la inflación o no están vinculados? Bueno, si uno, te digo, una primera respuesta. Están vinculados, pero no es estrictamente inmediato una cosa con la otra. Primero, para desarmar el CEPO hay que discutir una cuestión previa. ¿Cuál es? La cuestión que yo siempre le planteo en los siguientes términos. En la Argentina hemos naturalizado que cualquiera que tenga capacidad de compra, por supuesto, y un cierto nivel de ahorro, no importa si es pequeño, mediano, grande o gigantesco, está naturalizado el derecho de llevarse una parte de las reservas internacionales a su casa. Las reservas internacionales son para que las maneje el Banco Central, no cada uno en su casa, ni una empresa, ni un particular, ni un gran... Sí, esto es que la gente ahorre dólares. Eso sería otra cosa, porque en todo caso puede ahorrar en dólares, pero puede ahorrarlo dentro del sistema financiero, con lo cual la parte de encaje, es decir, la parte que obligatoriamente del Banco Central dice, mirá, de esta parte de depósitos en dólares que tomaste no lo podés prestar en dólares. Pero entonces, ¿cuáles son las reservas que la gente se lleva a la casa? Bueno, las que se lleva a la casa es las que no pasan por el sistema financiero. Y son las que existen, el stock que existe por fuera del sistema financiero es demasiado grande, el Banco Central varias veces lo estimó. Las estimaciones son muy locas, van de 180 mil millones de dólares a 200... ¿300 mil? Sí, dentro del país. Si eso estaría en el sistema bancario, estaríamos discutiendo otra cosa. Sí. Ahora, existe esa naturalización, y yo siempre jodo con esto. En Alemania, por ejemplo, el 78% de las reservas internacionales de ese país son en oro o en títulos representativos en oro. Y nadie se imagina a Alemanes haciendo la cola para llevarse un pedazo de eso a su casa, ¿no? Claro. Bueno, acá está naturalizado. ¿Y cuál es la excusa? O sea, la excusa es lo que pasa que con los niveles inflacionarios que hay en la Argentina, es claro que la gente y la familia se quieran proteger con un activo otro valor. Pero sabemos lo que pasó durante todo este tiempo con la intervención del Banco Central, en la cual ahorrar en dólares fue un pésimo negocio. A largo plazo, yo digo, siempre es un pésimo negocio porque el dólar también se evalúa como moneda internacional y, entre otras cosas, la estamos sufriendo viendo cómo incrementan nuestras obligaciones con el FMI, fruto de que las obligaciones no son en dólares, sino que son en la moneda del FMI, que son los derechos especiales de giro, y como el dólar se ha devaluado respecto al resto de las monedas que integran la canasta de los derechos especiales de giro, resulta que aumentó nuestra deuda en dólares con el FMI. Entonces, es una cosa que hay que discutir y que tampoco se puede resolver de la noche a la mañana, son cuestiones complejas, yo entiendo que culturalmente está aceptado esto, pero bueno, cualquier desafío de cualquier gobierno de otro signo que se plantea resolver el problema, debiera avanzar sobre esto, sobre la construcción de una confiabilidad para que el dinero que está por fuera del sistema esté dentro del sistema depositado en el sistema. Bueno, pero es la intención esa de la del blanqueo. No, la del blanqueo es para otra cosa, porque en realidad hay como dos dimensiones del blanqueo, por lo menos así lo interpreto yo. Una dimensión de los ahorros de relativamente poco nivel, tampoco es poco nivel, porque hay familias que mirarían con asombro lo que uno podría llegar a considerar de poco nivel, que es el tope de los 100.000 dólares, hasta 100.000 dólares, el retiro es casi inmediato, no paga nada, no pasa la vida, etc. Ahora, el blanqueo no está apuntando a eso, sino que está apuntado al otro. ¿Por qué? Porque el otro está vinculado con el régimen definitivo de las grandes inversiones, del RISC-I. Entonces me parece que hay que mirar las dos cosas en conjunto. Hasta acá el RISC-I es un fracaso, ¿no? Hasta ahora sí, porque cualquier inversor, inclusive especulador de cuarta, que quiera venir a traer dinero a la Argentina, viendo las oportunidades que tiene, no pagar impuestos. Durante 30 años la primera pregunta que se hará es, bueno, ¿y la utilidad contable que yo genere estando en la Argentina? ¿Me la puedo llevar en moneda extranjera? Bueno, no. Hoy no, nadie asegura que en el futuro va a ocurrir eso, y además, como son insustentables este tipo de regímenes absolutos, que con absoluta ligereza se otorgan derechos, lo que podemos mirar es el pasado reciente en la Argentina, que ha pasado con este tipo de regímenes de inversión, no solamente los fracasos y los problemas que hemos tenido, sino las derivaciones judiciales que hemos tenido. Yo, por ejemplo, siempre señalo esto. Durante los 90 la Argentina firmó, en el marco del consenso Washington, un montón de tratados bilaterales de inversión que garantizaron la entrada de capital extranjero de la mano de las privatizaciones. Esos tratados bilaterales de inversión, cuando se incumplen, las empresas multinacionales tienen el derecho de acudir a un tribunal medio raro, que es el CIADI, para reclamarlo. Ahora, solamente lo pueden reclamar en la medida en que haya un tratado bilateral de inversión. Argentina, durante los años que yo tenía expectativa que se denuncien esos tratados, que fue el gobierno de Néstor, Cristina y Cristina, no se denunciaron. Por lo tanto, siguen vigentes los tratados bilaterales de inversión y uno no puede explicar ni entender ni dimensionar el alcance que tiene el RIGI sin saber que a la vez están vigentes los tratados bilaterales de inversión. Si esto se hubiesen denunciado, no hubiera existido posibilidad que se legisle en materia de inversiones algo ni siquiera parecido a lo que constituye el RIGI. Por lo tanto, las discusiones son solapadas, son complejas, son sobredimensionadas, se van superponiendo una respecto de otra. Los salarios del sector privado lentamente se recuperan. El tema es cuánto salario hay del sector privado, es decir, cuántos puestos de trabajo se perdieron, qué quedó, o sea, qué cantidad hoy es el salario del sector privado. ¿Es mucho, es significativo, es un motor importante de la economía o es algo que está en caída? Bueno, nosotros en el MATE estamos esperando la información actualizada para ponerla con cierta puntualidad. Sí, lo que podemos decir es lo siguiente. El mercado de fuerzas de trabajo es un mercado altamente complejo que ha sucedido transformaciones muy profundas en los años 90, en la cual el sector privado registrado, que es en realidad el único que obtuvo una mejora del 4% del término inflacionario en el corto plazo, no para atrás, en lo que va en el corto plazo. El sector privado tiene no más de 6 millones y fracción de personas, pero la población económicamente activa, es decir, la parte de la población que estando en edad de trabajar tiene trabajo, o no teniendo trabajo, está buscándolo, o teniendo trabajo le parece insuficiente el laburo y el ingreso y está buscando un segundo, un tercero, un cuarto trabajo, no se reduce a los 6 millones. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, 4 millones de personas inscritas en régimen del monotributo, tenemos 5 millones de personas en el trabajo privado no registrado, hay casi 4 millones o ya 3.700.000 personas trabajando en el sector público nacional, provincial, municipal, comunal, y cada uno tiene su realidad. Entonces, este recupero del sector privado, además, a este recupero del sector privado, que nadie sabe si va a durar, hay que agregarle el hecho de que en la Argentina hace tiempo, hace mucho tiempo, que no registra un incremento real en relación, por ejemplo, a la población, la población que trabaja bajo forma, bajo relación de dependencia registrada, y percibe por ello un salario. Hay una pérdida dinámica de la creación de trabajo, de la creación de puestos de trabajo registrados. ¿Por qué? Bueno, en un conjunto de cosas, ¿no? Ausencia política industrial, recesión económica, las crisis, las ondas neoliberales que hemos sufrido y que estamos sufriendo en esa ocasión, y fundamentalmente eso que vos me preguntabas antes, porque, a ver, de cada 100 empresas que están inscritas en la AFIP y que tributan el impuesto al valor agregado, el 1% de esas, perdón, si el 1%, o sea, una empresa por cada 100, explica el 65% de las ventas del mercado interior y el 98% de las ventas del mercado exterior. Quiere decir que el 99% restante de las empresas, las otras 99 empresas, se dedican exclusivamente al mercado interior. Entonces, si el mercado interior está golpeado como consecuencia de la caída del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, de los salarios en blanco, en negro, en gris, está claro que es inevitable que no se creen puestos de trabajo. Y además uno lo puede mirar desde la otra ventana, que es de la medición que hace INDEC de la parte de la instalación, el equipamiento, la capacidad industrial instalada que no se usa, y que en algunos casos se aproxima al 50%. Es demasiado tener la mitad de tu capacidad productiva en términos de máquina, de fierros, de tecnología, etc., parada. ¿De quién va a invertir por eso? Y bueno, si no hay perspectiva, porque la inversión depende de los niveles de consumo y los niveles de consumo están muy golpeados como consecuencia de esta política antisalarial encarada desde que asumió la economía, y bueno, estamos fritos. Bien. Bueno, Sergio Aelovic, economista de MATE, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente y gracias por tu nota. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!